Si no estás a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Que me hizo comprenderme del viento del mar, que le dio luz a mi vida.